¿Cómo será mi piel? Junto a tu piel, ¿cómo será mi piel? Junto a tu piel cardón o ceniza, ¿cómo será? Sé difundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo? Mi corazón, si estoy de muerte Mi corazón, si estoy de muerte Se quebra mi voz cuando se apague De no poderte hablar en el oído Y quemará mi boca salivada De la sed que me queme si me besas De la sed que me queme si me besas Como ser el gemido y como el grito Al escapar mi vida entre la tuya y ¿Cómo le tardar? Que me entregué cuando adormes Que el sueño entre tus sueños Han de ser breves mis siestas Mis esteros despiertan con tus ríos Pero, 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 pero Pero, 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 pero ¿Cómo serán mis despertares? Pero cómo serán mis despertares Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada Pero tanto amor y avergonzada Es tanto amor y avergonzada Eso, eso, eso